Que los cumplan feliz ¡Ojo! Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan dovidas Que los cumplan feliz Buenas noches Este es un regalo muy especial Que te hace Beto En este es tu cumpleaños Mira, vuelve a la puerta a las 4 de la mañana Si no vas, dice Te paro Voy a llamarlo, lo conozco Desde que yo era flaco Bueno Hemos preparado la canción Me dijeron que esta canción te gusta mucho Se titula Tu amor me hace bien Así que bueno Y si la saben, ayúdenos con los coros A ver cómo será Te quiero si Te quiero si Te quiero si Te quiero ser sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero si Te quiero si Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta Tener que vida mía Y no quiero Que te vayas Porque el amor Cuando se da De salir del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se enciende Tenden llamas Que la piel Tiene Tiene Llamas ос Tu amor me controla, me endulza, me encarga Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma, tu amor me controla Me vence, me amada Mira que me hace bien, que me hace bien Te quiero así, tan precisa y equivocada Con tus detalles, que matar Por qué tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, tan ríes, tan callas Por qué al caer me levantas Por qué mi voz y mi espíritu se quitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad Me envuelve el alma, me despierta los sentidos Y de pronto descubrí que en mi piel Se encienden llamas Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma, tu amor me controla De hoy me vencer, me amarás Pero bien, tu amor me acceder Tu amor me salvará Tu amor me controlará De hoy me vencer, me amarás Y la que me hace bien, la que me hace bien Oh, 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 oh Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender los ceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día ya de aquí a mi lado Déjame soñarlo, yo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Y la que me hace bien, la que me hace bien Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, niña y amiga Mía, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Y hay hombres que te aman como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de separar Oh, dulce palabra de mi alma Sueño que se hizo llenar Mía mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Música Música Debo encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame Que sueño con ellos Música Música Apenita los vi Ardió en mi pecho La llama del amor Que estaba durmiendo Yo despertó el fulgor De unos ojos de... Música 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 Queremos para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos caminos Porque tiene que ser tan cruel el de ti Bueno, y cuando solo estés por mis recuerdos Música 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 Son tus ojos, mujer Los llamo tanto No los quisiera ver No hablamos de llanto Música Que de triste estoy yo Que es triste mi canto Música 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 No quieras que al final De nuestras vidas Podamos corazón Cerrar la serida Que nos dijo a los dos No se vencerá mía Música Y para unirnos más, un tierno niño Moreno como vos, de miel, leche y trigo Del fruto de un amor y tanto caricia Y cuando solo estés, por mi recuerdo No te olvides mi bien, que mucho te quiero Esperando que están mis brazos abiertos